Bueno, estamos acá representando como siempre a la escuela Atrasur de Taekwondo. En este caso nos encontramos en una de las sedes, en la de Capital, en el barrio Belgrano. Y bueno, nos reunimos junto a Alejandro para hablar acerca de los resultados que tuvimos en el reciente campeonato centro y sudamericano. Bueno, llevamos muchos competidores como estamos acostumbrados. En este caso nos pudieron representar 14 competidores, obteniendo cada uno distintos podios. Estamos hablando de un total de 21 medallas lograron los chicos. Y así que se desarrolló con mucho éxito. Fueron cuatro jornadas de intenso trabajo. Nosotros junto a Raúl Alvarenga estuvimos oficiando como coach. Y así que fue una ardua labor, pero la verdad que con gusto, porque tuvimos bastante éxito. Y bueno, además de eso, queremos destacar dentro de los alumnos, si bien todos tuvieron una excelente participación, podemos nombrar en este caso a Germán Villegas, quien por primera vez participó de una competencia internacional. Estamos hablando de un chico que participó de la categoría especial, que se les dio un marco especial ahora en el sudamericano, una categoría. Germán Villegas presenta a TEA. Y bueno, pudo obtener una medalla con todo lo que eso conlleva en trabajo detrás de su instructor, que en este caso es Raúl. Y fue asistido por Genaro Alvarenga. Así que nada, eso nos da mucho gusto, queríamos destacarlo. Bueno, también para destacar la participación de Analia Lobo. Ella es en la categoría de adultos, es una competidora formada también en nuestra escuela. Y repitió los resultados que había obtenido también en un campeonato en Brasil. Y además de ganarse tres medallas de oro, salió una competidora del premio overall. O sea, la mejor competidora del torneo en su categoría. Y también podemos destacar la participación de Javier Bertoli. Ya muchos lo conocen en el ambiente por los distintos títulos que ha tenido. Es integrante de la selección argentina ya en varias oportunidades. Bueno, a él le fue muy bien. Ganó todas sus peleas en la categoría individual, hasta 78 kilos, disputando reñidas finales. Y ganó todos también los combates que salió a definir en equipo. Así que nada, orgullosos por nuestros alumnos. Y también por la organización del campeonato sudamericano. Bueno, además de lo que contó el Saunín Barrientos con respecto al sudamericano, queríamos contarles que, bueno, venimos trabajando arduamente desde hace mucho tiempo en campeonatos internacionales. Inclusive, este año hemos participado del Mundial en Alemania, con Javier Bertoli, Soestruti y Tomás Leiva. Seguidamente de ellos, después de, bueno, de tanto entrenamiento también, hemos participado en campeonatos a nivel nacional. También fuimos a Mar del Plata. Tenemos dos sedes con Taekwondo Solidario, que eso también nos gratifica muchísimo. Hemos crecido muchísimo con la escuela, con cantidad de alumnos y también cantidad de instructores. Ya vamos por la sede número 17, que se inauguró este mes en la localidad de Bursaco. Se agrega las distintas sedes que tenemos en las localidades de Zona Sur, que, bueno, tenemos en Longham, Claypole, Bursaco, San José, Temperley, Montegrande, Jaüel, y bueno, me adrogué, y espero no olvidarme de ninguna. Bueno, nada, y después, aparte de lo deportivo que estábamos hablando, también hacemos hincapié en la formación de todos los chicos e instructores. En este caso, el mes pasado hicimos un evento para el Día del Niño, donde los chicos participan de diferentes actividades recreativas, lúdicas, con el fin de formarlos, de unirlos, de que se conozcan con las diferentes sedes, que crezcan sanamente, con valores. Y al final del evento, los premiamos a todos con una medalla, se van todos muy felices. Además, el evento tiene un fin solidario, ya que la entrada a los padres o acompañantes es un alimento no perecedero, juegos y juguetes, en este caso, para donar en el hogar Sueño de Amor de Claypole. Es una entidad que venimos ayudando ya hace muchos años, y la cual nos hace muy bien, y nos une como familia en lo que es la Escuela Trasur. Así que, por último, queríamos invitarlos al encuentro deportivo que vamos a desarrollar el mes de octubre. Pronto le vamos a estar llegando más información, pero es un evento justamente formativo para los cinturones de color, así que no se lo pierdan.